El precandidato a la alcaldía de Tuluá, Luis Fernando Campo Chiri, continúa con su labor de sensibilización ambiental, entregando bolsas de basura, esta vez en los parques de la ciudad, para mantener limpios estos espacios. Con su bolsita en mano, Luis Fernando Chiri, le recuerda a la ciudadanía tulueña la importancia de recoger los desechos de las mascotas en lugares públicos. Estamos en una campaña donde le estamos regalando a la persona estas bolsitas para que tengan en la casa y puedan recoger lo que el perrito hace cuando lo sacan a pasear. Sí, sí, muy bien. Y entonces le regalo esa bolsita. Que esté muy bien. Ya después de que nos encontramos con un gran éxito de la campaña que hicimos en General Conciencia Ciudadana en cuanto al reciclaje y protección del medio ambiente, seguimos con esta campaña que es la de entregarle a la gente en los parques o cuando van con su perro en las calles dándole el paseo, entregarles una bolsita para que nos enseñemos a recoger lo que nuestro perrito hace en la calle. Ya, entonces tratando de generar conciencia ciudadana, cultura ciudadana y seguimos adelante con nuestro proyecto y nuestro proceso. Vamos a crear una mejor Tuluá, una mejor ciudad. Chiri confía en que con estas actividades se acerca más a la ciudadanía. Claro, lo distingo. Hemos jugado y hemos recochado y a todo. Es una persona que tiene un buen futuro para Tuluá. Buenas ideas. Muchas gracias, papá. Bueno, mi rey. Yo llevo 16 años haciendo la voz social. Y no es ahora que soy político. Antes de ser político yo hacía la voz social. Y seguiremos haciéndolo. Me gustan las cosas bonitas, me gustan las cosas buenas y voy a aportar mucho para que mi ciudad sea de las más hermosas de nuestro país. Donde me permita Dios llegar con salud, sabiduría, esfuerzo a diario, mucha fe, voy a recorrerme otra vez la ciudad enseñándole a la gente que Tuluá es de todos y que necesitamos una Tula más hermosa de lo que es hoy aún. Chiri continuará con sus campañas de sensibilización caminando por diferentes rincones de la ciudad.